Música Antes de comenzar con nuestra clase, chicos, todos a una sola voz decimos, Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Bienvenidos a su clase de catequesis. Como recuerdan, estamos en una fecha muy especial, recordando a nuestros fieles difuntos. ¡Comencemos! Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo. Y somos miembros los unos de los otros. ¡Hola chicos! Sean bienvenidos a nuestra celebración. Hoy festejaremos en comunión con los santos y fieles difuntos. ¿Ustedes saben que tanto nosotros como los que hayan fallecido formamos la iglesia? La iglesia representa el cuerpo de Cristo, que está formado por todos los que pertenecen a ella, siendo el más importante Jesús. ¿Qué es un santo? Un santo es una persona que amó tanto a Dios, que se esforzó durante toda su vida para cumplir su voluntad, y ahora goza eternamente de su presencia. ¿Cuándo recordamos a todos los santos? Cada primero de noviembre honramos a los santos recordando sus virtudes, para que nos sirvan de inspiración, y algún día podamos como ellos también ser santos y llegar al cielo. Los santos nos enseñan a vivir más acorde las enseñanzas de Jesús en esta tierra, y están en comunión con nosotros, intercediendo por nuestras necesidades ante Dios desde el cielo. ¿Qué significa la palabra comunión? La comunión quiere decir la unión que hay entre un grupo de personas que comparten algo en común, y ¿qué es lo que tenemos en común todas las personas vivas y difuntas que formamos parte de la iglesia? Nuestra fe en Jesús, y que todos somos hijos de Dios. ¡Qué grande es estar en comunión con los santos y fieles difuntos! ¡Qué bendición es sentir que gestos de amor, como la oración de intercesión, nos unen más! Nosotros que estamos vivos, por nuestra parte, podemos a través de la oración de intercesión, pedir a Dios por todos los difuntos que están en camino para encontrarse con Él. Aunque hayan muerto y no los podamos ver, seguimos unidos a ellos, porque todos somos parte de la iglesia. Vivos y difuntos, formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En Jesús, todos estamos unidos en comunión. La oración de intercesión fortalece los lazos de unión entre nosotros. Pues bien, chicos, como vimos en este tema, que es importante hacer oración de intercesión. Pues en esta oración, pequeño, aún te pido que cierres tus ojos y pidamos por nuestros difuntos. Papito Dios, hoy en estos benditos momentos, Señor, te pedimos por cada uno de nuestros seres queridos que han partido hacia Ti. Hoy, te los hago presentes a Tu Divino Corazón, en Tus Divinas Manos, porque yo sé que por Tu Amor Santo, todos vamos a ir hacia Ti, Señor. Pero hoy en especial, te pongo a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, a mi tía, a mis tíos, a mis primos, a todos los que ya no están a mi alrededor, pero Tú sabes la ausencia que tiene mi corazón. Señor, hoy también, te entrego este dolor, para que ellos estén gozando de Tu Divina Presencia, por intercesión de María Santísima, Tu Madre, para que juntos estén en el cielo como ángeles, Señor. Y algún día, también nosotros podramos reunirnos. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de Jesucristo. Y todos, a una sola voz, decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu Reino. Hace Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. El día 2 de noviembre, todos juntos recordamos a nuestros seres queridos, a quienes ya se marcharon. El día 2 de noviembre, el día 2 de noviembre, un altares los honramos, y cargaditos vecinos, y cargaditos vecinos, los montamos y adornamos. que las almas de los justos, descansen en el Señor, que las almas de los justos, descansen en el Señor, que las almas de los justos, descansen en el Señor, que sus obras de justicia, su corona sea Dios. Ustedes, chicos, ¿saben por qué los católicos no celebramos el Halloween? ¡No! Pues los invito a ver la siguiente reflexión. ¡Sí! La fiesta del Halloween tiene un trasfondo de ocultismo. Es nociva y contraria a la vida cristiana. No hay que olvidarse que el mal existe, y el malo, es decir, Satanás, también existe. Su origen de esta fiesta pagana se remonta con los celtas o druidas. Ellos celebraban el fin de año. Creían que la noche del 31 de octubre, el Dios de la muerte permitía a los difuntos retornar a la tierra, fomentando un ambiente de terror. Con el paso del tiempo, estas ceremonias se fueron adaptando. Halloween es la más importante fiesta para los cultos demoníacos, porque se inicia el nuevo año satánico, y es como una especie de cumpleaños del diablo. Es en esta fecha que los grupos satánicos sacrifican a jóvenes y especialmente a niños. Como vemos, Halloween no es un simple juego. Dios no quiere que nos identifiquemos con brujas, ni con monstruos, ni vampiros, y demás aspectos de horror y de miedo, pues somos sus hijos muy amados. El 31 de octubre y los días cercanos, no veas películas de terror ni programas de Halloween que solamente te roban la paz. La solución es ver una película católica o simplemente convivir alegremente con tu familia. No olvides que nuestro Dios está vivo. Tú eres su creación predilecta. Él te ama profundamente y quiere que vivas feliz. Gracias. 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 Gracias.